otra vez amigos aquí su amigo Charly Caminante sin derechos de autor si se escucha alguna música no tenemos derecho de autor vale aquí estamos miren con lo que son los cajones ya poniendo las correderas para lo que es este cajón estas son las cajoneras es lo que estamos haciendo colocándole ya sus correderas para que empiecen a funcionar desde el otro son tres ahí está el otro ahí está el otro ahí está uno dos tres y este es el cajón donde va suscríbase al canal apoyenos por favor apoyenos apoyenos y aquí seguimos que ahorita vamos le vamos a poner lo que son las correderas que van hacia el vuelo para que entre y salga pero te va a faltar para ponérselas de una vez saco medidas y empiezo a ponérselas vale aquí estamos su amigo Charly Caminante Carlili suscríbanse al canal si escuchan alguna música sin derecho de autor no tenemos derecho de autor por favor estamos y nosotros los cajones ahí están y el otro acá arriba que opta igual para habilitarle sus tapas ya o frente de cajón y acá están las corredoras las que llevan que van a arrancar y estar en el cajón esas son las que he instalado ahorita vale falta hacemos otro vídeo y que los compartimos